Buenas tardes, mi nombre es Juan Vera, soy vocal de formación de la Asociación de Guías de Interpreter, y a Julio que quizás es la primera vez que nos lanzamos, pero no somos unos recién llegados, es decir, documentado, estamos de hecho en año de celebración, 1923, el inicio, 111 años de la profesión, es decir, que hemos recorrido un largo camino. Yo recuerdo que de pequeño me decía, mi abuelo que, cuando me costaba estudiar, me decía, esto es como nadar, te va a costar, pero si no nadas, vas hacia atrás. Y esto es aplicable a los guías, nosotros somos transmisores de la cultura, de nuestro entorno más cercano, tenemos toda nuestra habitación, nuestra formación, nuestros estudios, pero si no seguimos nadando, si no seguimos apostando con una formación continuada de calidad, se pierde. Se ha machado que la cultura es saber si no se da bien que se pierda. Entonces nosotros queremos abrir puertas, que mejor que esta, que nos parece importantísima, y que sea la primera de muchas, que digamos que duplicar el aforo sería interesante. Es decir, bienvenidos a los asociados, bienvenidos a aquellos que nos pertenezcan. Os invito a todos a quedaros con nuestro nombre, a entrar en las redes, estaremos divulgando, estaremos ahí para ser parte del tejido cultural de la ciudad. Yo solamente una palabra. Realmente, Julio, me ha ido el pensamiento sobre lo que quería señalar. Yo soy Pablo López Chávez, el vocal de extensión de la asociación de guías. Juan, como bien decía, de puertas hacia adentro de la asociación, la formación es clave para el desenvolvimiento de esta vocación a la excelencia, que realmente tenemos los guías. Pero, idos como el de esta tarde, creo que ilustra muy bien el convencimiento y la apuesta que hace esta asociación por implicarse en el tejido cultural de la ciudad, apuesta con la que felizmente llegamos a un punto de concluencia con el CSIC. Como bien dice el doctor Navarro, el CSIC, que al final nace como un oro de producción de conocimiento científico de primer nivel, pues se encuentra aquí un feliz matrimonio con la asociación de guías, que tiene como visión, que tiene como vocación el condensar el conocimiento que le llega desde diversos puntos de visión, el saber repulgar las esencias de ese conocimiento y el saber transmitirlo de una manera rigurosa, al tiempo que amena, al más amplio ánico del público que ustedes puedan imaginar. Entonces, que duda cabe que en esa búsqueda, en esa palabra clave que hoy día los gestores de los proyectos de investigación, de la justificación de los esenios, los quinquenios y de toda esta maquinaria infernal que inventa el mundo universitario investigador, pues el nuevo trending topic es la transferencia al conocimiento, ¿no? Porque duda cabe que poder contar con espacios como este en el que nos juntamos a debatir, a escuchar, a aprender, tiene un efecto multiplicador. Permiten profundizar, permiten expandir el área de influencia de lo que esta novia casa, pues investiga, produce, ¿no? Porque lo que nosotros aprendamos a apuntar con nuestros blogs esta tarde, sin duda será transmitido a tantísimos visitantes, a tantísimas personas que nos escucharán en los años siguientes. Desde este punto de vista también tiene sentido el abrir la actividad a aquella persona, o a aquellos vecinos de la ciudad, o a aquellos compañeros días que quisieran, ¿no? Pues también en ella. Yo me voy a llamar porque realmente aquí tenemos también una acompañante de oficina, que ni más ni menos que el profesor José Miguel Puertaviche, que ostenta el grandísimo reconocimiento por nuestra parte muy sincero del servicio de honor, hace un par de años, y es él el encargado, ¿no? De presentar a un saludo de trabajo. Bueno, gracias por tus palabras, Pablo, y buenas tardes a todos. Al ver entrar aquí en la escuela de estudiado árabe, así en masa, siendo conocedor que prácticamente la mayoría que contactáis aquí, por la verdad que me ha dado mucha alegría, por muchos motivos, ¿no? Por esa familiaridad que tenemos que comenzarnos ahí con las dificultades que tiene la propia lámina, la visita, y también por hacerlo aquí en la escuela de estudiado árabe. El estudio de árabe es un lugar trascendental para todo el artismo español, por supuesto para la ciudad de Perlada, como sabéis, ¿no? Fundada ya por García Gómez antes de la guerra civil, la relación que tuvo con la universidad, García Gómez, aquí ya se organizaban actos similares, ¿no? Con el propio conservador de García Gómez, Jesús Gómez, pero la llegada, eso yo lo he notado perfectamente porque llevo por toda mi vida aquí en Granada y en la Universidad de Granada y en la ciudad. La llegada de Julio Navarro, procedente de Muncia, esa suerte que tuvo la ciudad de Granada y la arqueología andalusí, de contar con su presencia en la escuela de estudios árabe y de la creación del equipo de investigación arqueológica de Andalucía, que luego se llamaría Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, el famoso DAAC, junto con Antonio Almagro, Antonio Vigüela, que están ahora en proceso de jubilación, pero estoy aquí en contacto con este centro fundamental. Más pedos finales también, provenientes de Muncia y otra serie de investigadores que ellos han venido formando, pues la verdad es que ha sido una gran suerte, ha sido, ha expoileado, ¿no? Toda la investigación que estaba ya bastante, digamos así, confortada, ¿no? Con lo que se había venido repitiendo muchas veces ideas, conceptos, visiones que no no nos habíamos atrevido, no teníamos los medios para renovar, no teníamos la pereza de hacerlo. La llegada de Julio Navarro, que voy a decir una obra de palabra, porque su biografía y su aportación a la investigación en España es realmente inmensa. Su formación, por cierto, como he dicho antes, de Muncia, donde estudió en la Facultad de Letras, fue arqueólogo durante mucho tiempo del Ayuntamiento de Muncia y son célebres, pues sus excavaciones de Siasa, de Ciesa y de otra serie de monumentos de la región murciana, de la que fueron apareciendo una gran cantidad de libros y de publicaciones hasta el día de hoy. La siguiente investigación, investigador principal del grupo de investigación Unaluz, Islam Medieval, Historia, Arqueología y Conservación del Patrimonio Histórico, desde el año 2004 hasta la fecha, fue también director de esta misma Escuela de Estudios Árabes, la que nos encontramos, y el investigador principal del famoso ya CNP, no solo en nuestro país, sino también en otros países, que viene hasta el Estado Unido y de otros lugares a formarse y a seguir la investigación que se hace aquí, en la escuela de Estudios Árabes, ¿no? El famoso laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, la AC, también desde 2008. Y hay que darle enhorabuena a Julio Navarro, porque al final del año pasado subió un escalafón más dentro del FECI, ¿no? Es decir que, los trabajos que aquí se hacen, como antes ha venido un poco el propio Julio Navarro, son de un alto nivel, la selección del personal es muy exigente, y desde los pecarios, estudiantes y los profesionales que trabajan aquí, pues, tienen que pasar una serie de filtros, de publicaciones, de investigación, de conocimientos de idiomas, que les pone a la cabeza de la investigación en la arqueología, concretamente la arqueología islámica, a la Escuela Estudios Árabes de Granada y al equipo del título por Julio Navarro. Tiene 17 libros, ya publicados, 92 capítulos de libros, 30 artículos, 55 fichas y un total de más de 1.100 citas verificadas en los repertorios internacionales. Voy a mencionar algunos de sus libros, porque son referentes y todos los hemos tenido que utilizar, y, bueno, la relación del arqueólogo con la materia, con las dificultades burocráticas, también, que conlleva el organizar una exposición, organizar y manejar un equipo, mantener en vivo esas excavaciones, son unas dificultades especiales a las que yo sé que él se entrega con pasión, pero de ahí sale realmente un buen conocimiento que no lo tenemos en las fontes escritas, no lo tenemos en los libros, de manera que la lectura que ellos realizan a través de sus excavaciones tan dificultosas, penosas, en diferentes lugares, pues, como podéis imaginar, son las que cumplieron avances realmente importantes y seguro que ahora nos va a mostrar algo de ellos. Bueno, pues, de su libro que voy a mencionar, la cerámica es gracia al andalusí de Murcia, con descubrimientos concretos que han pasado a formar parte de la bibliografía y de las páginas web y de las enciclopedras dedicadas al arte andalusí, la tirámica islámica en Murcia, dirigió un libro que seguro que casi todos los conocéis, lo habéis consultado, de Casa y Palacios del Andalus, siglos XII y XIII, publicado por el Legado Andalusí de la editorial Lumberg, en el que casi de primera mano puso él y los colaboradores en esta obra, pusieron ante el trabajo todo lo que era el arte que algunos han llamado por el tomate de la región de Murcia, del que en la época nazalibrianadina, pues, es una evidente derivación y continuación, que tiene mucho que ver con todo ello. Los estudios son de Siaza y también el retrativo con el equipo de Julio Almagro, con Petro Jiménez, estuvieron trabajando en el Palacio Villa de Amman, recientemente han hecho también importantes investigaciones en Marrakech, allí sobre el terreno, y el mismo año pasado presentó una obra que para mí es una obra fundamental, que si no la conocen a algunos de ustedes, pues, le animaría por ser una belleza. Yo creo que ese libro significa un antes y un después de la investigación española sobre las almúnias. Mucho. Consiguió reunir a profesores e investigadores de diversas universidades, ponerlo a la participación de esa fuerza de crear este equipo, de estar siempre abierto y buscar alianzas con la universidad, no solo la de Granada, sino a los otros lugares, y salió una obra ahí realmente memorable, que será un punto, un texto de referencia para muchas generaciones. Con Petro Jiménez publicó también a Ciudades de Arándagos, una obra perspectiva, por el Instituto de Estudios de Ángeles al Próximo Oriente, y con Elena Díez, del Departamento de Historia de Arte, sacaron también como editores una obra muy interesante, expreso sobre los aspectos de su investigación, titulada La Casa Medieval en la Península Ibérica, donde aporta conocimiento y perspectivas sobre la arquitectura doméstica. Yo he aprendido mucho con Julio, sé que me queda mucho más todavía aprender, y sobre todo el rigor de su trabajo, que lo une también a la apertura de la nueva forma de entender nuevas perspectivas, de manera que estar en contacto con él, estar en contacto con lo mejor de la investigación en la arqueología andalusí, y siempre en un nivel elevado y muy puntero. Muchas gracias, José Miguel. Para mí es un honor tenerte entre mis amigos y entre las personas que acudo para aprender. Yo siento una gran admiración por tu trabajo y me siento muy honrado por la amistad, por esa cordialidad con la que nos relacionamos. A mí me parece que poder aprender y disfrutar de los amigos es una de las bendiciones que podemos tener y yo esa bendición la tengo. Le agradezco también a los dos miembros de la directiva para elegir esta presentación, y inicio ya la conferencia para que no se nos haga excesivamente. Verán ustedes que la conferencia que se va a centrar sobre salones protocolarios en planta alta, las novedades especialmente en la Alhambra. El título salió un poco con vosotros dos cuando planteasteis que qué conferencias podíamos dar. Lógicamente una asociación tan realizada aquí en Granada, en un monumento tan excepcional, pues yo tenía la intuición que eso era realmente lo que os podía interesar más y ofrecí esta reflexión que es de carácter general, pero a este monumento y a las aportaciones que yo estoy haciendo a la Alhambra, que son poquísimas, porque yo he estado muy dedicado a otros monumentos. Pero cuando llego en 2001 aquí a Granada, noté que tanto la ciudad como la ciudad palatina de la Alhambra estaban excesivamente fortificadas y me di cuenta que iba a ser difícil poder entrar. Entonces pues me dediqué a otras áreas a las que venía trabajando y de alguna manera eso explica que después de 18 años o 19 años que ya llevo aquí en Granada, yo me haya dedicado un poco al tema granadino. Ha sido en gran medida una economía de los esfuerzos en cuanto a que cuando te percatas de las dificultades que puede haber en un sitio, lo mejor es no empeñarse. No obstante, tras tantos años aquí, y lógicamente con un monumento tan sugerente, el estar trabajando en temas de fondo me ha llevado a que casi de manera involuntaria haya visto cosas en la Alhambra que me parecen novedosas. Y entonces es quizá la primera vez que voy a hablar de un tema granadino granadino de la capital, ya de la periferia de Pueblos, ya ha hecho algunas cosas, pero de la ciudad ha hecho poco. Abro con esta imagen de Comares con el salón que tenemos en Planta Alta, que nos pueden ver, es una de las imágenes más bellas de la Alhambra, en contacto con el palacio de Tarnos V, un contacto conflictivo que destruyó el salón y lo que pudo haber detrás, pero a la misma vez casi lo apoyó para que eso no se cayera en esa fragilidad de construcción tan elevada. En definitiva, es una realidad de la historia, ese contacto conflicto que es el palacio de Carlos V y el patio de Comares, en lo que nos ha llegado, y a pesar de las mutilaciones, y que haya quedado casi como un telón teatral, han quedado muchos datos para poder reflexionar. Esta historia mía, como arqueólogo, y como decía José Miguel, que ha señalado un trabajo mío, a lo largo de toda mi vida profesional con las casas, de alguna manera, sin tenerlo previsto, sí he querido decir cómo, trabajando temas indirectos, termina llegando a lugares donde en principio no lo tenías previsto. La casa, la casa andaluz, sí es quizá uno de los aspectos que he bajado más, y ese libro que comenta con Elena Diez, que lo dirigimos los dos, pues sí es un mito, es un colofón de esa trayectoria, trabajando la casa. Yo siempre he visto que no hay una línea divisoria entre casa y palacio. Para estudiar la casa necesitas el palacio, para estudiar el palacio necesitas la casa. Y esta experiencia, no buscaba, pero venida por mi trayectoria, sin duda me ha servido finalmente para trabajar palacios, porque ha sido otro de los aspectos que en las circunstancias que me han rodeado a lo largo de toda mi vida, he trabajado también muchos palacios. Es obvio que he trabajado muchas más casas, porque es una realidad material mucho más abundante que en los palacios, pero le he dedicado también mucho tiempo. Pero esa experiencia en la casa andalusí ha sido muy útil para entender que el palacio, por todos los elementos que tienen en común, la casa es un espacio que todos ustedes saben, que es un espacio cerrado en función de un objetivo que es proteger el honor familiar que se concreta en el grupo femenino de la casa. La casa, por lo tanto, es el espacio de la mujer y tiene que ser un espacio cómodo para la parte de la familia que tiene que ser más protegida en función de que ellas representan el honor y, por lo tanto, ese sentido del enclaustramiento, de aislarlas del exterior para proteger ese honor, genera una arquitectura replegada, una arquitectura vertida hacia el interior. Todo esto ustedes lo conocen de sombra. Pero quizás uno de los aspectos que no se ha tratado en la casa es que la casa necesita también abrirse a la sociabilidad, sobre todo a la sociabilidad de los hombres. Es decir, la casa tiene que ser un espacio de equilibrio en donde la mujer y esa casa hecha a la medida de esas necesidades de la mujer en la casa, es obvio que en esas familias había hombres y esos hombres necesitaban ese contacto y relación con el exterior. Esta necesidad de relación llevaba consigo que alguna parte de la casa se tendría que abrir a esa sociabilidad. Y una de las soluciones más habituales fue, en el zaguán, que es el elemento de contacto, la puerta la tenemos aquí, hacia la calle y la puerta de acceso al patio, el zaguán es el que permite que una vez traspasada la puerta se tenga una escalera que permita subir a planta alta y crear un espacio intermedio entre el exterior y el interior. Y a partir de aquí es donde ya tenemos ese enclaustramiento, ese entender la casa para el mundo femenino. La historiografía, todo el mundo ha dado muchísimas vueltas, que si las alborzas para arriba, que si las alborzas, que si las mujeres traen las alborzas y los hombres. Y con lo cual, finalmente, yo siempre que veía cuando era más joven, pues pensaba que las mujeres, además de enclaustradas, terminaban locas, subiendo y bajando a las alborzas, atacadas, cuando sabemos qué, en función de ese aislamiento que sí se entraba. Y esto, obviamente, en una arquitectura de siglos y en una arquitectura que se hace para estar cómodo, pues obviamente eso no podía funcionar así. Las novedades de estos trabajos sobre la casa me llevaron a descubrir este elemento, que es la alborza, esta sala en planta alta, inmediatamente en la puerta, sobre la puerta, que permitía que los varones pudieran relacionarse con toda comodidad, para negocios, amigotes o cualquier otro tipo de vida lícita e incluso la ilícita, como le he traído un ejemplo para que vean lo divertida que era la sociedad también medieval. Entonces, ese espacio permitía que los hombres que vivían en esa casa estuvieran comodísimos en su extroversión, en sus posibilidades de relacionarse plenamente con el exterior y que, por lo menos, las mujeres, a partir de esta puerta, estuvieran tranquilas dentro y no como tradicionalmente se venía interpretando que si entraba alguien que subía, que si las alborzas que se tiraban, pues esa locura, obviamente, ya les adelanto, eso no funcionaba así. La casa es un espacio femenino por definición, el hombre obviamente vive en la casa también, el grupo familiar vive cómodamente, porque no tienen en la familia ningún tipo de problema, lo que había que intentar es que no se entraran varones ajenos a la familia a partir de esa puerta, ya no podían entrar, porque si no, las mujeres temían que desaparecer. Entonces, lo lógico en estas arquitecturas era generar un espacio donde el hombre que llegaba, que no era de la familia, por motivos de negocio, de diversión, de cualquier cosa, pudieran ser recibidos, los parones salían al Zahuan y se encontraban y todos felices, hombres y mujeres, dentro de la casa. Idea fundamental para ustedes como guías, hay que subrayar la introversión de la casa, pero a la misma vez hay que decir que en la casa había sociabilidad para que los hombres se pudieran relacionar con absoluta comodidad, sin esa locura de las mujeres subiendo y bajando al golfa. Son los hombres los que salían a su Zahuan y se relacionaban con toda comodidad en esa algorfa. En algunos casos, cuando hay espacios suficientes, puede haber un núcleo que no está en planta alta, que está a la entrada, y en ese núcleo también era un espacio de sociabilidad en torno a un pequeño patio junto a la puerta. Las mujeres estaban en el resto de la casa, entonces ese espacio de sociabilidad podía estar en planta baja, en ese núcleo, o lo más habitual en una algorfa, en la parte superior, de mayores o menores dimensiones. Este elemento, veremos qué importancia tiene también para el palacio. Aquí pueden ver otro ejemplo de excavación en Siyasa, donde pueden ver ustedes la puerta de entrada, el Zahuan y la escalera. Y aquí a partir de aquí es donde llegamos a ese santa santón que había que proteger. Como antes les decía a ustedes, en esas algorfas los hombres podían llevar una vida completamente divertida. E incluso tenemos un ejemplo muy interesante, que lo conocemos a través de las fuentes árabes, que informan, en este texto que pueden ver aquí, se cita un Zahuan de una casa en un alarde de Córdoba, en donde el dueño, en ocasiones, obviamente un hombre, dormía en ese lugar. Se trata de un poeta que dejaba abierta la puerta del Zahuan para atraer a los ladrones, a los que luego obligaba a tener relaciones sexuales con él, su pena de denunciarlos si no se prestaban a sus deseos. Fíjense lo divertido que era el siglo X para los hombres, obviamente. Es decir, que se podía llevar una vida no solamente de negocios, sino que en esa algorfa se podía hacer lo que se quisiera, como este texto árabe magnífico. Yo desde luego, cuando lo descubrí, pues lo quiero presentar, para que vean las posibilidades que daba un alborfa sobre el Zahuan. Bueno, yo creo que el texto es benévolo en cuanto a que solamente dejaban al dueño, porque los que entraban por esa puerta abierta sabían muy bien a qué iban, no iban a robar. En mi interpretación, lo único que, claro, si el texto dice que lo que hacía era por presión, su pena de denunciarlos, pues yo creo que no. Ese árabe era la chueca del siglo X y, por lo tanto, pues los normales que se iban a chueca supieran que se podían encontrar allí. Solamente les pongo esto porque creo que da un panorama de comprensión de qué posibilidades tenían esas algorfas, esos espacios para los hombres, ajenos completamente ese mundo familiar, mujeres y demás que estaban dentro y que obviamente me imagino que en el siglo X no tendrían tanta comprensión para ser operadores. Siempre las madres han sido muy benévolas y me imagino que alguna del siglo X incluso lo sabría y sabría la tonta. Pero no había una complicidad excesiva porque hay que entender que el siglo X y una sociedad como esta, pero con independencia de cualquier otra consideración, es interesante este dato que no lo da la arqueología. Esto es interesante para que vean ustedes cómo explorar los textos es un tipo de información que nunca la arqueología lo dará. Este dato nunca lo encontraremos. Y sin embargo, la arqueología sí nos da un zaguán y una escalera. Esa confluencia de información de fuentes escritas y arqueología, pues creo que es lo mejor. Y se lo muestro para que vean que debemos explotar ambos recursos para extraer la máxima información. Antes les decía a ustedes que tenemos también, la arqueología también lo permite, descubrir núcleos. Esta es la casa número 5 de Sillasa que tuve la oportunidad de excavar. Esta es la puerta de entrada a la casa. Y pueden ver ustedes cómo nada más entrar hay una puerta a un núcleo residencial, como pueden ver en gran medida es un patio con un cenador y un salón nada más y la letrina. Es realmente un espacio con pocas posibilidades, a no ser que fuera un espacio de recepción para este tipo de vida, de comunicación y de sociabilidad del grupo masculino dentro de la casa. El resto, sobre todo a partir de esta puerta, tendríamos que sería el espacio netamente femenino. Es una solución, en este caso no en plan da anda. Estamos en una arquitectura que, mientras que la parcela no permite, lo habitual es que se desarrolle en plan da baja. Las respuestas en plan da alta, sobre todo en el espacio doméstico, se hacen en función de la reducción de parcelas, que eso se produce normalmente con un crecimiento demográfico, fraccionamiento de parcelas y respuesta a ese fraccionamiento, mediante el crecimiento en vertical. Nosotros tenemos que estar muy habituados a una arquitectura en vertical, pero lo normal es que la arquitectura, siempre que tiene parcelas amplias, se desarrolle en plan da baja y no en plan da alta. Tenemos las dos opciones, y la arqueología lo dice, y en este caso las alborfas que antes les he presentado, tardíamente, cuando las ciudades se densifican y las casas y las parcelas cada vez son mayores, las soluciones hay que ir tratando en crecimiento vertical. Mi experiencia, también, como arqueólogo en Jordania, excavando el Palacio Omeya-Alamán, me hizo conocer los castillos, les llamaron castillos del desierto, y tuve una experiencia de años allí, y me hizo conocer estas arquitecturas, y bueno, les presento ese panorama también interesante de arquitecturas de época omeya, de la primera mitad del siglo VIII, y en este caso el Palacio de Gastal, en Jordania. Es interesante ver aquí también un gran zaguán y las escaleras para subir a una planta alta. De nuevo nos encontramos que el palacio, no es una casa, pero el palacio es un espacio que además de tener mujeres, es un espacio cerrado, por motivos ya no de género, sino que el palacio tiene que ser un lugar donde hay una serie de filtros que obligan a que se pueda llegar al palacio, pero entrar a los núcleos más privativos, o hacia el interior, a cualquier otro espacio, se preservaba siempre a grupos muy reducidos. Y una manera de tener un contacto, el palacio tiene que tener también un contacto con el exterior, es generar escaleras en el zaguán para que el visitante pueda entrar a la palacio sin acceder al interior y la autoridad lo pueda recibir en planta alta. Volvemos a encontrarnos en una complejidad mayor, en la casa, en el palacio, esta solución. Y este mismo palacio, fíjense ustedes, en sección, mire que solución de gran espacio protocolario en planta alta y como pueden ver, con elementos que complementan la realidad de esa vivencia y de esa recepción en la parte alta. Tenemos unos salones, evidentemente, mucho más complejos que una alborfa doméstica, tenemos una adopción de la fórmula de la cúpula, con esa cúpula que ven ustedes, y en estos casos, estos salones, muchas veces tenían unas aberturas hacia el exterior para que la autoridad de turno se pudiera manifestar en una plaza sin que quienes lo contemplaban no hubiera una posibilidad de contacto físico por obvia seguridad y también por propia escenificación de la manifestación del palifa de la autoridad de turno. Este caso de Castaje es interesantísimo porque vemos ya plenamente desarrollado un modelo en donde tenemos el salón en planta alta, que es un salón protocolario que cumple funciones muy similares a las de la casa, pero ya con toda la complejidad cortesana en donde se incorporan elementos sáuricos, son auténticas piezas palatinas y se incorporan elementos para la escenificación del poder, incluso en el propio. No solamente se hace de cara al interior, no solamente es un salón lujoso, sino que ese salón se dota de elementos de extroversión para que escenificar el poder de esa autoridad que ha construido el palacio y que ese salón del trono, ese salón sobre la puerta permita escenificar en el paisaje esas arquitecturas y una de las fórmulas más habituales es la Cuba. Nosotros tenemos en la Torre de Comares que es eso, es una escenificación, es una hipertrofia que está todo pensado para que toda la ciudad contemple el salón y es una arquitectura hecha para la exhibición. Estos salones ya aquí, en esta época, los tenemos todos y ese elemento que es de manifestación a través de un balcón de la autoridad hacia una plaza en el exterior. No siempre todo se da, hay que tener en cuenta que cada palacio y cada salón de estos puede tener unas funciones diferentes o tenerlas todas, las que he dicho, o que le falte alguna. Evidentemente, las tiene todas, como pueden ver, y ya veremos que los ejemplos tardíos que tenemos en Al-Ándalus son absolutamente herederos de esta fórmula. Ya verán como lo vemos sobre todo en el palacio de Don Pedro es exactamente lo mismo. Y Comares muy probablemente tuvo soluciones lamentablemente lo que había detrás del Frente Sur lo destruyó el palacio de Carlos V y realmente no sabemos todo lo que pudo destruir y yo estoy convencido que al menos tuvo que haber algún elemento de fachada de gran balcón a una plaza hoy día ocupada por el palacio de Carlos V. Algo de esto ya lo dijo el Juan Carlos Luis Sousa, no es una idea mía, pero yo desde luego la comparto plenamente y me adhiero a que ese palacio, ese frente sur conocido esa sala de helias o como le llame en diferentes publicaciones destruida por el palacio de Carlos V tuvo que tener un balcón y ese balcón tuvo que estar enmarcado en una portada además con acceso desde esa plaza al palacio de Comares que no invalida que existieran y que existen otros accesos al palacio de Comares. Pero que había una puerta para acceder a Comares y que esa puerta obviamente ya no tenemos oportunidad de estudiarla pero el modelo el modelo nos permite defender la hipótesis que Comares tuvo que tener un espacio abierto en una plazolita no sé de qué dimensiones y que ese gran salón destruido se debió abrir y ese balcón que se abría para la exhibición de la autoridad debió estar enmarcado en unas soluciones de portadas como las tenemos en el palacio de Rompero en Sevilla. Aquí tenemos otro palacio en este caso por lo menos en los planos yo no lo recuerdo y yo creo que no he estado cuando estuve en Siria no llegué a verlo pero aquí no tenemos escaleras pero lo que sí tenemos es la fachada que hoy día se puede ver en el museo de Damasco en donde pueden ver todos los elementos ornamentales y esta ventana sobre la puerta que debió ser lo más habitual esos salones construidos en la planta sobre el Zahua en la planta alta y esas son pasiones para la exhibición del poder. En este otro palacio excavado y en Jericó entre los elementos que se descubrieron están estas esculturas que se defienden que estaban relacionados con todo el complejo de representación iconográfica que existió en la puerta de acceso y que se vincula a la figura del califa y a esa sala que pudo estar en ese lugar. Ya si entramos en el mundo andalusí bueno yo solamente decir que las fuertes árabes sería interesante y para mí es un placer que el profesor porta aquí para animarle a que necesitamos ahora a la luz de toda esta información retomar todas las fuentes para ver con estas nuevas propuestas de que en todos estos palacios existían estas soluciones encontrar esto lo he recogido en un artículo mío en donde hablo de Andalramán Segundo y el Alcázar de Córdoba que mandó edificar un balcón o terraza de carácter protocolario sobre la puerta de la azuda desde el que los soberanos podían recibir los actos que se llevaran a cabo en la esplanada exterior como desfiles paradas y alarmas y obviamente frente a esa puerta existiría un espacio en la plaza donde se podía congregar esto esto las fuentes están llenas y haría falta recuperar toda esta información que solamente he presentado esto como un pequeño aperitivo para un trabajo que además no sé yo quién en mi sentido que yo no soy arabista bien en Medina Zara se sabe ya de antiguo que esta plaza de acceso al Alcázar existió un mirador tanto por las fuentes como por la teología y ahora las excavaciones que está haciendo el arqueológico alemán en esta otra crujía en las excavaciones han dado con otro elemento también de balcón con un espacio en planta alta las excavaciones muy recientes nos sitúan con otra sala que cerraría esta plaza por este lado en mi experiencia como arqueólogo de palacios una de las de los palacios que pude excavar de Alcazaba de Onda una imagen actual de Onda y de esa fortaleza de esta Alcazaba y de su palacio que era conocido pero que todo el mundo por esa forma de planta con torres circulares de mampostería semicirculares y demás se creía que era cristiano y unas excavaciones han permitido identificar un palacio dentro de la Alcazaba en la parte más alta de época andalusí siglo XI esto es una propuesta de reconstrucción del paisaje en donde no solamente la Alcazaba sino que ese palacio y concretamente ese salón jugaba también unos papeles de propaganda de exhibición del poder estos salones en planta alta era el elemento emergente mayor de estos palacios que además al estar insertos en Alcazaba tenían una proyección visual en el paisaje que permitía que en un horizonte amplísimo como pueden ver ese palacio pudiera ser contemplado e identificado ese salón en unos casos por formas emergentes potentes que en algunas ocasiones era también la solución en Cuba en nuestra propuesta de reconstrucción de este palacio aquí situamos el salón en planta alta e identificamos las funciones en este caso esa expresión del poder del soberano en el paisaje comunicación con el exterior al igual que hablábamos en la casa es un elemento común y manifestación de la figura del soberano a través de esos balcones frente a esos espacios lamentablemente encontramos la planta nada más estaba absolutamente arrasado pero lo interesante es que estas plantas son como yo digo plantas parlantes las plantas bajas no solamente hablan de la realidad que alguien me sale a ese nivel sino que si somos agudos y derrogamos a esas plantas terminamos encontrando cosas que permiten que planteemos hipótesis aquí yo empecé a trabajar muy seriamente sobre esta restitución y aquí es donde ya finalmente maduré lo que escribí en un artículo sobre este palacio del siglo XI y donde ya de alguna manera elabore la propuesta de tipológica de como estos salones en planta alta están prácticamente en todos los palacios y que de esta manera cuando me acerqué a a a a a interrogar a leones o generalice me di cuenta inmediatamente que el modelo se arrepentía es decir si tenemos claro un modelo si no nos acercamos a los monumentos como si fuera un únicum como si eso fuera principio y fin de todo si entendemos que los monumentos todos son expresión de modelos y que ese modelo nos permite muchas veces en monumentos muy destruidos, con poca información, terminar descubriendo que existió esas... Entonces, en este caso, Onda, arrasado completamente con una altura prácticamente de metro y medio de los muros, dentro, porque al exterior hay diferencia de cota y mayor altura, pero de esta planta teníamos un metro, un metro veinte. Lo que sí pudimos darnos cuenta es que en este palacio tenemos el zaguán, de nuevo nos encontramos siempre la solución, y aquí nos encontramos una escalera. Y aquí dentro nos encontramos un sistema de escaleras extrañísimo. Esto dándole muchísimas vueltas y con este modelo del que hablamos, finalmente, todo el cajón. Aquí, como pueden ver ustedes, hay una hipertrofia de esta crujía, y esta hipertrofia está en función de ser el soporte de un elemento perdido. Como ven ustedes, esto es la anchura de estas crujías que ven aquí, o aquí esta mínima crujía, pero sin embargo, aquí nos encontramos una anchura muy considerable, no se entiende que esa anchura si no es como soporte de ese gran salón. Y inmediatamente nos dimos cuenta que en esta rampa se podía acceder, la evidencia arqueológica existía, el que visitaba el palacio subía por esta escalera, y la autoridad que estaba aquí, a través de esta escalera, desembarcaba en una galería que ahora lo podrán ver. Esta es la propuesta, evidentemente, todo esto es una hipótesis. Aquí tenemos el salón, aquí tenemos el alarde de la muralla, aquí tenemos la galería que proponemos, y todo esto es el soporte de esta estructura que energía, como os digo, en la alcazaba, en ese palacio de la alcazaba, y tenía estas funciones que le decía. Nuestra propuesta, en principio, con los elementos de planta, no vemos que funcionara bien una cuba, un salón con cuba, y en principio la hipótesis es simplemente un gran salón proyectado en vertical, pero sin la culpa. Aquí pueden ver, que la evidencia arqueológica no me ha inventado, aquí tienen ese hueco, la escalera y la posibilidad que, de manera hipotética, muy sólida, pero como hipótesis, permitió elaborar esta propuesta que pueden ver ahora ustedes ahí, incluso con esa galería, y con este espacio, hacia este espacio secundario, en donde podía existir esta manifestación de la autoridad, y obviamente la totalidad del palacio y de este elemento emergente, que nosotros lo hicimos de una manera recatada, pero yo creo que esto sobresalía más con esta finalidad de que el salón se pudiera ver. Son fenómenos de hipertrofia, insisto. La torre de Comares, que tienen ustedes aquí en Granada, es una torre que solamente se entiende para el exterior. Jamás esa torre se hubiera hecho, ya nunca hubiéramos tenido una sala de un salón como el de Comares, con esas dimensiones, es el único que tenemos con esas dimensiones, pero eso se hizo, no desde las necesidades internas del protocolo, sino para hacer una torre gigantesca, en donde se situara el trono, y que eso fuera visto por toda la ciudad. Esto es lo que les decía, como el Salón Cuba, en este caso no son los salones de los que les estoy hablando, sino el Salón Cuba, funcionó con esta finalidad propagandística como expresión del poder, o en Sadobreña, que ha sido otro de los hallazgos nuestros recientes. Hoy día la parte alta es cristiana y destruyó una Cuba musulmana, y esta es nuestra propuesta más reciente. Bueno, ahora ya quiero entrar de lleno a Comares y a Leones. Esta es la planta de Antonio Ringüella, haciendo una restitución. Como ven ustedes, él nunca situó aquí una puerta alguna para acceder. Yo creo que esta propuesta de Antonio recoge en gran medida lo que tradicionalmente se ha visto aquí en Granada, que es no situar una puerta de acceso a Comares y menos una puerta monumental. De nuevo, yo estoy convencido que sí existió una puerta importantísima, que sí existió un salón, no, salón obviamente existió porque los restos están, se conservan, hay restos, pero que este salón en planta alta, este salón en planta alta pudiera tener algunas soluciones de Cuba o incluso cualquier otra solución más impactante, lamentablemente todo esto está destruido por Carlos V, por el palacio de Carlos V, y aquí tenemos el otro palacio del cual les voy a hablar. La calle Real, que aquí siempre se defiende que es un espacio estrecho, es aquí donde estoy convencido que existió una plazoleta, de mayor o menores dimensiones, pero una plaza y no una calle, y que a este espacio se abrió el salón de planta alta y la puerta, que no sabemos cómo sería, pero también de carácter monumental, y aquí sí, aquí sí tenemos en neones un zaguán y una escalera para subir a lo que es el patio del arel, el patio del arel que todos ustedes conocen, en este caso las evidencias son totales, tenemos un zaguán complejo con la escalera y ahora lo iré explicando cuando vayamos palacio por palacio. De nuevo entramos al palacio de Comares, este es el gran salón conservado, que todos ustedes conocen, la parte destruida como les digo, y la gran Cuba que en planta baja está jugando también esta imagen de proyección de unas arquitecturas como expresión del poder. Del salón sur, todos ustedes saben que solamente tenemos el pórtico, los tres niveles que se conservan, este es el muro del palacio de Carlos V, pero obviamente los salones se perdieron y hoy día no podemos decir cómo se abrían, qué tamaño se abrían, pero sabemos que existieron. Este es el alzado de esta cara, por lo tanto sabemos que era un salón, en este caso obloco, con estos elementos que siempre franquean las puertas por dentro y en principio el modelo, a la luz de estos datos que se conservan, podemos pensar que sería un salón oblongo, rectangular, con alcobas, lo que no sabemos es si tuvo alguna solución de elemento saliente, de cuba adosada y de mirador como podríamos ver en Tadalorra. En Tadalorra sí tenemos un salón, también en planta alta, con un mirador, en este caso una solución así pudo existir en comades. Esta es la propuesta que hace Antonio Orihuela, él abre obviamente un mirador, yo lo que creo es que esto tuvo que ser un balcón, no para estar sentado, sino para poderse exhibir de pie, y lo que no sabemos es si esto estuvo con un elemento anexo, tipo mirador como el de Tadalorra, y obviamente con los elementos ornamentales para una fachada más monumental, como puede ser la de Don Pedro en Sevilla. Tiene bastante interés recuperar el tema, hacer una relectura, ¿qué dice la epigrafía? Y yo todo esto lo digo además con mucho gusto delante de José Miguel, porque él es el referente para los temas epigráficos. Obviamente él lo ha estudiado todo esto, lo que yo creo es que cuando él estudió toda esta epigrafía, yo creo que no se tenía claro que ahí había un salón absolutamente protocolario, que tenía unas funciones de muchísima trascendencia protocolaria, y que la epigrafía, yo estoy convencido que si la se relee de nuevo con esta perspectiva, podremos llegar a conclusiones interesantes. Yo creo que hay un texto de José Miguel, que lo he reportado y lo he puesto ahí, habla claramente de la magnitud de la construcción, y hace una alusión a Muhammad, al profeta, pero en el fondo es una alusión a Muhammad V, y a toda la familia del sultán. Yo espero que con estas nuevas lecturas, esas epigrafías, esas y otras más, se pudieran reestudiar y ver si, de alguna manera, la epigrafía pudiera apoyar esta función que defendemos, en este caso ya lo hacía Sousa, y que yo me adhiero a esa propuesta. Esto es verdad que Comares no lo podemos estudiar sin el Palacio de Don Pedro en Sevilla. Lo que pasa es que el Palacio de Don Pedro en Sevilla, al ser un palacio mudéjar, siempre se desactiva. De alguna manera, como eso es mudéjar, yo la experiencia que tengo con este palacio, y con el mudéjar en general, es que tenemos la suerte en estas arquitecturas, que aunque la ordena hacer un rey cristiano, es una arquitectura, para mí, 100% musulmana. Este palacio de Comares, prácticamente contemporáneo, hay de Don Pedro en Sevilla, contemporáneo de Comares, creo que hay que estudiarlos a la vez. Y él ofrece, este palacio ofrece una información muy rica para los elementos percibidos. Aquí tenemos una plaza delante del palacio, esta plaza se conserva, esto es una reconstrucción, porque hoy día aquí hay elementos de reyes católicos, y en esta propuesta de Antonio Almagro, lo deja la fase de Don Pedro, pero lo importante es la monumentalidad de una fachada. En este caso, la puerta, con esta axialidad en el centro, hay que entender que es verdad que el palacio mudéjar de Don Pedro y otros mudéjares son muy de tradición musulmana, pero también tenemos que dejar un margen a que quienes hacen estas arquitecturas al servicio de un rey musulmán, tienen una libertad que quizás, quizás en las arquitecturas netamente andalusíes eran más deudores de una tradición anterior y probablemente, a lo mejor, y con esto yo no quiero decir, que Comares tuviera una fachada con esta axialidad, porque para eso necesariamente tendría que haber varias cruzillas. Para defender que en Comares existió una solución similar, hay que dotar a Comares, no solamente de la sala de helias, que sabemos que existió, sino de una doble crujía para poder situar el acceso de manera axial para que, mediante un quiebro, un acceso acodado, pudiéramos entrar al palacio. Yo no sé si eso pudo darse. Ahora, sí, porque quiero ser muy comedido, que el palacio de Don Pedro es un palacio de tradición musulmana, que quien construye el palacio de Don Pedro es conocedor al detalle de todas las arquitecturas perdidas. Lo bueno del Mudeza es que ha conservado muchísimas soluciones perdidas, que no las conocemos en nuestras arquitecturas andalusíes. Por lo tanto, tiene un gran valor. Pero a la misma vez, tenemos que afirmar que esos arquitectos muy islamizados, si no era andalusí, que probablemente lo era, actuaban también con una libertad, porque eran también conocedores de ese mundo más cristiano y donde podían introducir algunos elementos. Pero sustancialmente, yo soy partidario que el palacio de Don Pedro debemos estudiarlo prácticamente en paralelo a Tomares. Aquí tenemos la planta baja del palacio de Don Pedro, donde pueden ver ustedes esa puerta en eje respecto al patio y una solución acodada y aquí tenemos la puerta para acceder a la escalera que permite subir a la planta. Siempre tenemos. Es decir, el palacio lo que hace, al igual que la casa, es que hay un tipo de visitante que entra al falón, pero no entra al palacio y la autoridad lo recibe con todo el protopolo en esa planta alta, pero no se entra, no se viene a este gran salón de protopolo o ahí en Comares no se entra al salón, a la gran Cuba. Por lo tanto, ese protopolo tuvo que ser muy complejo para saber que en ese salón protocolario se recibía mucho y solamente en esos salones como puede ser este o la gran Cuba de Comares ahí se accedía, pero yo creo que está todavía por saber quién y cómo se entraba a esos espacios más de protocolo interior. Aquí, desde luego, tenemos la Cuba como en Comares, tenemos el salón en planta alta, esta es la planta alta, eso sí, una planta de una complejidad y un desarrollo enorme porque tenemos todo un espacio con Cuba, con dependencias alrededor, que eso en principio, entendiendo lo como la sala de Elias en Comares, aquí estamos en una realidad muchísimo más compleja que nos vincula a Castal, por ejemplo, a esa solución de gran complejo con espacio Cuba que vemos en Castal. con lo cual, si nos damos cuenta, esta solución de sevillana, del palacio de Don Pedro, la tenemos ya perfectamente gestada y conformada en el siglo VIII. El gran problema es que los enlabones de transmisión tenemos unas arquitecturas islámicas muy destruidas y muy fragmentarias y sin embargo, tenemos un palacio de Don Pedro prácticamente intacto y en este caso, claro, es una obra muy grande cristiana. Aquí, a la misma escala, pueden ver la planta baja, como les decía, esta solución acolada para entrar y como esta puerta permite, al igual que tenemos en Onda y ya el interior del palacio con esta gran curva, todo muy parecido a lo que estamos viendo en Comares. Yo diría, perdón, me iría más atrás porque se me ha olvidado cuando se lo estaba explicando que las evidencias arqueológicas, aquí, es verdad que la parte trasera se ha perdido pero lo que sí tenemos es una simetría con dos puertas. Estas dos puertas existen. Tenemos una puerta y una escalera en gran medida conservada, mutilada, pero por aquí es por donde subimos y todos ustedes estoy seguro que han subido. Esta escalera para mí sería la escalera por donde subía el sultano y aquí es donde tendríamos el complejo de puerta en todo esto que es desconocido y destruido, tendríamos el zaguán y la escalera que permitía al que accedía mediante la solución que fue y que no la conocemos, mediante esta escalera en el zaguán subir a esa planta. Por lo tanto, si no hubiera existido un zaguán aquí para que la gente que venía en la calle subiera, no es necesario dos escaleras. Es decir, el dato es absolutamente elocuente. Estas dos escaleras que no son hipotéticas, esta y esta, su destrucción en este caso se ha perdido pero sabemos que en los dos lados hubo escaleras. Eso está clarísimo, es la escalera del sultano que subía y la escalera de quien llegaba a la puerta al zaguán del palacio y mediante esa escalera podía subir a esa planta alta. Todos esos datos no son hipotéticos en Comares, es una realidad y por lo tanto, defender que existió un acceso a Comares desde ahí, a mí me parece que lo podemos decir tranquilísimamente, no tenemos la puerta, la materialidad conservada, su zaguán tampoco porque fue destruido pero sí tenemos unos datos indirectos que es esta escalera que no existiría si no es para que ahí estuviera la escalera para que el que entraba por esa puerta pudiera subir o entrar directamente a Palacio quien pudiera entrar a través de esa puerta, por eso hay puerta hacia el interior del patio. Tienen ustedes que entender que ese recorrido de todo el complejo del Palacio de Comares hasta llegar a la plaza frente a la Alcazaba, todo ese recorrido obviamente quien tenía que entrar a Comares y salir de Comares no lo hacía y lo lógico es que aquí existiera ese zaguán para poder entrar a Comares de manera directa y quien visitaba Comares y no podía entrar subía por esa escalera a ese zaguán. Por lo tanto, esos datos son para mí indiscutibles con independencia de cómo pudo ser ese zaguán, esa puerta y el balcón desde el que el sultán cuando estaba aquí se presentaba hacia esa supuesta plaza que hay muchos que la niegan de manera contundente y yo estoy convencido de que esa plaza existió. Seguimos avanzando como les decía estamos aquí en el Palacio de Don Pedro y aquí pueden ver ustedes este núcleo en planta alta que recuerda Castal es Castal en versión mazarín pero es Castal y aquí tengo mucho interés en que vean ahora misma está el Palacio de Don Pedro en este caso con este gran palacio en planta alta este palacio que cumple absolutamente todos los aspectos que tiene que cumplir un palacio de gran característica que es un salón de aparato excepcional de primerísima categoría para que el que llegaba al palacio desde la puerta pudiera subir y para que el rey se pudiera exhibir en esta plaza aquí lo tenemos todo y esto es plenamente musulmán absolutamente musulmán y aquí pueden ver la restitución claro esta curva que es esta no está alineada aquí se produce una por decirlo de alguna manera un desarrollo mayor porque todos los elementos los tenemos en un eje norte-sur como pueden ver pero si nosotros quitamos la gran culpa verán ustedes que el tamaño del palacio es prácticamente el mismo eso sí esta propuesta es mucho más modesta como pueden ver que la de Don Pedro me cuesta trabajo creer que los palacios que se están haciendo en el mismo periodo este salón en planta alta fuera relativamente modesto en comparación a la solución que está haciendo Don Pedro en Sevilla ahora ya pasamos a Leones como ven ustedes les he ido contando un poco el proceso de como mentalmente he ido entrando en la Alhambra cuando no era mi intención cuando yo veo la necesidad de que todos los palacios tuvieran este tipo de salones en planta alta obviamente empecé a mirar las plantas de este palacio este palacio de Leones aquí tienen ustedes este zaguán tan complejo y aquí inmediatamente cuando entré primero lo vi en planta y después pedí que me abrieran la puerta y ya vi perfectamente la escalera hoy día cerrada no tiene acceso a ese pasillo de planta alta pero ya me di cuenta que estaba respondiendo y aquí pueden ver ustedes tenemos en el palacio tenemos esta puerta para el que entra al Zabán y aquí tienen ustedes la puerta para el soldado ahí lo tienen a través de esta escalera sube y a través de toda esta galería llega al patio del área el conocido patio del área en este caso como ven se adopta una solución de núcleo residencial con patio y por eso es tan interesante ese ejemplo que les he presentado de Sillasa la casa número 5 donde lo que tenemos junto al zaguán es un núcleo residencial anexo con patio simplemente que aquí lo que han hecho es sobre este alfile crear este complejo residencial con un gran patio como les decía se accedía aquí Antonio Riguela no lo completó la hipótesis de este salón y tendríamos este salón que se adquiría a esta plaza que defiendo existió aquí y por aquí el sultán accedía a lo que es el patio el parque del área en este caso una solución que no es la culpa pero por una sencilla razón es que aquí en esta zona no hay nada que se le enseñan es decir las arquitecturas se hacen en función de que posibilidad ese no es el lugar para exhibir lo que si se exhibe es este gran núcleo y esta gran culpa esta culpa está cerca no está inmediata a la muralla pero obviamente si tiene un protagonismo y debió tener una visibilidad y por eso hay si se produce esa hipertrofia pero aquí arriba no porque no tendría esa visibilidad del que le tengo hablando como ven ustedes esto es un pasillo pensado exclusivamente para que desde esta escalera el sultán vaya para acá y como ven incluso ni existe simetría es un elemento bastante bastante raro y con una finalidad enormemente utilitaria a mi me sorprende esta solución tan pobre en esta galería yo creo que habría que plantearse una investigación arqueológica a fondo para ver este pasillo que normalmente son galerías muy bien elaboradas en los palacios que concretamente en Comales lo tenemos me cuesta tomar por entender que esto sea tan pobre pero con independencia de que estas tentáneas en época de Azarabín pudieran ser de otra manera lo que está clarísimo es que el pasillo en planta en planta alta este que tienen ustedes aquí es absolutamente de Azarabín responde a lo que les estoy diciendo y este espacio que tiene este nombre romántico de Patio de Lárez pues es un núcleo residencial con estas funciones y aquí es donde les digo que tenemos ese núcleo residencial que podría ser con las mismas funciones que el Patio de Lárez es decir un patio como ven que tiene aquí un cenado y aquí un salón sin más para las recepciones pero en este caso a la Iberibre no hay Cuba evidentemente la arquitectura doméstica no hay ningún motivo pero ya he explicado por qué en Leones este patio este patio de Lárez pues lógicamente no tenía necesidad para el mercado de esta torcuma pero como ven ustedes la solución la tenemos esta gran galería o esta esta intermedia que está en función de la armadura es un elemento que queda entre los dos salones pero está muchísimo más elaborado que la solución que están viendo ustedes yo creo que esto probablemente si se hiciera una exploración arqueológica podríamos encontrar una solución más elaborada pero eso solamente el tiempo de la vida de nuevo el tema de la epigrafía en estos espacios la necesidad de de volver a una relectura estos textos lo he reportado en la obra del profesor Puerta estas salvaneras que estaban en el en el arco quedaba ese salón que hoy día queda como un balcón porque el primer cuerpo del salvan el león está destruido solamente lo podemos ver en planta yo creo que uno de los graves problemas que tiene que tiene la lámpara y estos palacios es que la gente que visita no se entera como funcionaba en estos palacios ni hay forma porque lo lógico sería que a estos palacios se pudiera entrar a través de las puertas por donde se entraba y no la locura de pasar de comares a leones todo eso es absolutamente perverso para la comprensión de ese de estos contentos y yo creo que la gente sale loca de sala por un lado y por otro porque yo creo que es imposible explicar con los circuitos que hoy día existen es imposible explicar y una de las cosas que habría yo sé que claro el gran público pero yo creo que habría que olvidar a que quien sale de la alhambra salga informado no confundido y desde luego los itinerarios que hoy día se hacen en comares y leones es la confusión completa bueno yo no voy a solucionar ese problema pero decirles que en estos textos hay una clara realude a la dicha cognitiva del soberano y a la satisfacción de sus deseos no cabe duda que esos textos están muy vinculados al soberano y yo espero animar a José Miguel para ver si hubiera forma que con los otros textos pudiéramos tener algo más de información que pudiera apoyar estas propuestas o decir lo contrario no quiero forzar a nadie que me dé la razón ya paso al generalife donde quisiera presentarles también que estamos ante ese ante otro palacio que tenía en su planta alta ese salón como les decía y que tenía funciones aquí tenemos el patio este patio estos salones esto era el pórtico y este es el salón tanto que se abrió hacia acá las evidencias existen que había balcón desinició hacia acá pero probablemente hacia acá también lo hubo porque es probablemente el generalife el más destruido ese núcleo sur está muy afectado y es difícil pero habría que retomar las investigaciones para ver que probablemente hay información que no está suficientemente explotada en este frente que les digo es este esta esta en la puerta perdón este frente esta es la puerta de acceso aquí la tienen y aquí pueden ver ese balcón para la exhibición no hay duda que este balcón se pensó para una manifestación ante este ante este patio lo más terrible es que cuando torres balcón que les interviene y hacen las restauraciones hacen este horror porque en ese momento no tenían ni idea de que obviamente la galería como en Comares existió que se accedía a través de esta puerta para este salón en planta alta y como esto no se supo la restauración fue más terrible aunque lo que ya se había destruido es decir esta solución eliminando los suelos como lo tienen aquí perfectamente conservado y no entender que aquí hubo un vórtico similar al de Comares por el que se accedía a este salón y al contrario hoy en día se accede por detrás se viene aquí esto se ha convertido en un mirador es absolutamente una restauración perversa y es perversa porque cuando se hizo no se tenía ni mejor idea de que como funcionaba esto y por lo tanto se eliminaron los suelos se hicieron estos tejados se terminó haciendo aquí un mirador yo creo que es quizás de esas intervenciones más dolorosas más difícil que ayudan menos a la comprensión lo que pasa es que estos monumentos hasta lo peor se consolida y finalmente se termina convirtiendo pero yo creo que habría que replantear la intervención del general para deshacer el entuardo de esta magnitud bueno en las arquitecturas ya menores como puede ser la casa de Zafra tenemos de nuevo el Zawang en este caso en torno a un patio y este núcleo dando servicio a una planta a una planta alta como pueden ver no bueno en este caso se me ha olvidado bueno saben ustedes que en Zafra tenemos también otro salón en planta alta que no me he confundido con el de de Dara Lorra y no he puesto el oro pero bueno Dara Lorra estamos también ante otro monumento con esa misma de Dara Lorra tenemos un pedazo de lo que era un complejo palatino yo estoy convencido que el acceso no se hacía por donde hoy día se entra a Dara Lorra y que aquí existió una solución de Zawang de Zawang que permitía subir a este este salón en planta alta y que aquí pueden verlo ustedes en alzado y en esta sección con este mirador tendríamos el pórtico en planta alta el salón y este mirador aquí pueden ver como en el arco principal central tenemos estas soluciones de manos de la abundancia en un lado y en otro que es una clarísima alusión al soberano es decir estos elementos donde pueden ver que es la mano la mano la tienen haciendo un tallo que es el que se desarrolla por toda la albanega es un elemento que siempre donde lo tenemos localizado son en lugares que flanquean prácticamente el estrado del trono está siempre en una clara alusión al lugar donde está el soberano aquí en Dara Lorra lo tenemos se nos ha conservado ahí lo cual es un elemento más si tanto esta esta información iconográfica con esta mano de la abundancia como la relectura de la epigrafía quizás nos permitiría llegar a ir formando esta acumulación de información sobre esta tipología de salones en planta alta en el que les vengo informando en arquitectura en mudéjar también aquí tienen el palacio de torresillas y el acceso al palacio tenemos conservada la fachada con este balcón aunque muy transformado todo al convertirse en convenito de monjas clarisas y en la construcción de la iglesia y todo esto pero no obstante sabemos que esta era la puerta al palacio y que existió un elemento un salón en planta alta abierto como pueden ver en estas arquitecturas hay más ejemplos como puede ser el de Alcázar de Guadalajara también tuve la suerte de excavarlo yo y en donde en el palacio de la segunda mitad del 13 esta es la puerta de entrada una de ellas porque todo esto se transforma en el 14 aquí también pude localizar la escalera siempre vinculado al Zawar al punto de entrada para acceder a esas plantas yo con esto termino y espero no haber descansado y agradecerles la atención y abrir un turno de debate y resultados muchas gracias gracias yo soy Mariana muchas gracias a todos yo quería saber si se han hecho muchos estudios sobre una posible ligazón o vínculo entre la zona alta de Leones y de Comares la zona de la ley ¿y si se han hecho estudios? porque no hemos mencionado creo a lo largo de la conferencia ningún posible vínculo entre la zona del patio de la ley y la zona alta de Comares quería saber si hay algún estudio que se haya centrado en eso vamos a ver todos estos elementos se han estudiado de manera exhaustiva lo que no se ha estudiado lo que no se ha identificado en el patio de la ley con la hipótesis que yo propongo vamos a ver pero tendría mucho sentido que hubiera una zona del patio de la ley también comunicado directamente con el asunto de Comares la banca alta lo primero que tenemos que entender para mí por lo menos es que Comares es un palacio que hay que entenderlo en sí mismo y Leones que es otro palacio es que hay esta manera de visitar Comares y Leones yo creo que genera esta perversión de terminar uniendo dos palacios es que no estamos unidos si pero precisamente en esas situaciones en que a lo mejor resultan ya recibirá alguien del exterior en esa zona de la visión de Comares y si él estuviese en ese momento en Leones pudiera ver ese mismo comedor del que hemos hablado si continuase hasta la zona alta de Comares vamos a ver si si eso estuviera comunicado no harían dos salones en planta alta si existen dos salones en planta alta dos espacios protocolarios en planta alta es porque son autónomos si eso estuviera comunicado por decirlo de alguna manera con uno solo se cumpliría y nada, funciona es que cada palacio tuvo su acceso desde su zaguán para cumplir esa es la hipótesis esa es la propuesta que yo estoy haciendo y eso que es muy sólido no, la entiendo solo lo comento porque en alguna ocasión te está visitando del patio del aren hace muchos años con una serie de visitas especialistas recuerdo que nos hablaron de un posible paso desde la zona del patio del aren hacia la planta alta de Comares por supuesto posible y no señalaron ningún resto arqueológico simplemente por saber si esa teoría evoluciona o se ha constatado vamos a ver en el momento que no se tiene identificado la funcionalidad de un espacio ese es el problema el aren el propio nombre del patio del aren ya les está diciendo usted qué nivel de imaginación romántica hay y ese es el problema no, no pero eso dice mucho eso dice mucho de todo a partir de la no identificación funcional de un espacio cuando yo no sé esto para qué es y mi mente la dejo libre para inventarme lo que me dé la gana pues llegamos al infinito de la fantasía pueden haber todos los pasillos eso siempre que yo llevo a un pueblo todos los espacios antiguos que tienen un hueco están comunicados los castillos las iglesias todo está comunicado en la fantasía y siempre es una fantasía que desconoce lo que es cada cosa pero como son espacios de desconocimiento esa fantasía popular los comunica por eso digo que cuando evidentemente la zambra ha sido estudiada y ha estudiado gente muy seria pero por desgracia creo yo creo yo que yo no soy ya lo he dicho al principio que yo me he mantenido muy al margen de la zambra cuando llego esta interpretación funcional no se ha hecho y no se ha hecho porque uno de los problemas que yo he podido ver en estudios magníficos porque ha habido grandes investigadores historiadores del arte arquitectos magníficos que han estudiado lo que pasa es que quizás donde han flojeado es en el desconocimiento del modelo cuando yo entro y un monumento que además siempre está mutilado en este caso como Comares y yo no funciono con el modelo con un modelo de cómo funciona un palacio esa elección por decirlo más tipológica más funcional no se ha conocido porque no ha habido una trayectoria especializada de palacios y aquí en el mundo oriental de diferentes y finalmente controlas la tipología el modelo eso te es muy útil porque aunque tú no seas especialista como yo no soy especialista en la alhambra yo no me he dedicado a la alhambra lo que sí puedo controlar muy bien es la tipología yo no me acerco a Comares como un único y eso en la historiografía dragalinas está muy dado Comares empezó y terminó en sí misma y por lo tanto ni hay antes ni hay después y en un momento de caos nadie formula así nadie que ha escrito ha dicho lo ha dicho y lo ha expresado pero finalmente te das cuenta que algo de lo que estoy diciendo sí se ha dicho si vemos Comares que es diferente a Leones es verdad que podemos subrayar diferencias no cabe duda que las hay y algunas muy importantes pero no cabe duda que si entiendes de funcionalidad y de tipologías empiezas a descubrir que los elementos comunes son mucho mayores que las diferencias y eso es lo que yo creo que ha podido influir en no identificar porque el decir que en Comares hay un salón en planta alta con esta función el primero que lo ha dicho es Juan Carlos Luis Souza y de los otros que no sepa nadie que no sepa nadie y lo de Souza que fue publicado en cuadernos de la Alhambra no recuerdo el año que es relativamente reciente y estamos hablando yo creo que del palacio andalusí más estudiado de todos los estudiados y sin embargo ese aspecto ese aspecto funcional lo identifica Souza queda claro muchas gracias muchas gracias soy Miguel Carlos gracias gracias por la conferencia son interesantísimas dos cosas solamente si usted fuera director del patronato de la Alhambra ¿cómo haría usted entonces la visita en los palacios según su ideal? otra cosa tengo en cuenta todo esto que está usted contando la funcionalidad bueno doméstica y también digamos representativa cosas tan bonitas como la tora de la infancia de la cautiva que son tan espectaculares y sin embargo usted no se siente tan poco aúlico digamos ¿dónde la visita a salirse? vamos a ver entramos entraríamos en una deriva con esos otros vamos a ver respecto a si yo fuera director de la Alhambra yo soy yo no lo he sido ni lo seré y por lo tanto yo por ahí no pero es que es difícil es difícil porque yo estoy seguro que quien que quien llega y tiene esa responsabilidad se tendrá que asesorar de muchísima gente estos técnicos le dirán y estoy seguro que le dirán cosas que yo no sé porque yo me acerco a la Alhambra con otra con otra perspectiva yo lo estudio y la estudio porque me interesan los palacios y cómo funcionan los palacios yo sé algo de cómo funcionaban en la edad media ahora cómo pueden entrar miles de turistas chinos japoneses alemanes o americanos la verdad es que si hablara lo mío que diría yo son tonterías y yo obviamente ya soy muy mayor para no decir tonterías porque no siendo consciente alguna idea sin saberlo pero sabiéndolo ya evito lo mío que puedo decir es que esa tan como se hace no sé si se podrá hacer de otra manera porque a lo mejor tras muchísimos estudios pues se llega a la conclusión de que para un número de gente tan grande no hay otra forma no lo sé lo que sí sé es que eso no ayuda a que se entienda los palacios porque prácticamente se pasa de un palacio al otro no se percibe en la puerta no se percibe como la autonomía de cada uno de los palacios y yo creo que la gente sale y en primer lugar y para mí la importancia de esta conferencia de estas conferencias que se puedan dar es que es importantísimo que ustedes lo tengan claro porque ustedes van a ser los que tengan que hacer un esfuerzo titánico porque sé que es difícil van a transmitir y no sé si ustedes que saben más que yo llevando a turistas si habría forma de por ejemplo de que se accediera a Leones por su puerta que se pueda entrar a Leones o por lo menos cierto tipo de visitas que no sean tan absolutamente excepcionales recuperar la puerta o por lo menos que la puerta es que cuando se está visitando Leones la puerta para el Zagüay está cerrada entonces ¿cómo ustedes van a con el mismo itinerario pero por lo menos que se pueda entrar al Zagüay y allí se explique y digan no, no miren ustedes haga un esfuerzo olvídense de todo aquí y por aquí entraríamos lógicamente algún tipo de plan que permita pero esa entrada de este Comares a Leones es absolutamente perversa insisto que probablemente si me hicieran mi director que vuelvo a decir absolutamente imposible finalmente llegaría a la conclusión de que no hay otra que es el mal menor ahora a lo mejor pidamos que el Zagüay de Leones se abra pues eso eso está no 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 transformaría pero impedir que es necesario el Zagüay para decirle a la gente olvídense de Comares no han entrado ustedes han entrado por aquí vengan aquí y empezar el itinerario de Leones y al menos cuando lleguen a la escalera que hay para subir a poderlo explicar y que ustedes sepan que esto no es excepcional que no hay nada excepcional en estas soluciones pues yo creo que eso ya habríamos conseguido a mí me dicen por aquí Julio que recuerde refleje la sonda pregunta de Miguel Campos acerca de los espacios como la torre de la cautiva la torre de las infantas que tienen un aire áulico de los enemas que están al frente yo preferiría que no se trata lo digo porque si no estamos en una deriva temática que es yo agotaría al menos si queréis nos podemos quedar hasta las doce no sé si me van a venir pero yo querría que agotarais las preguntas respecto al tema de la conferencia vale bueno pues entonces procedo con mi pregunta cuando mencionaba la necesidad de reestudiar la epigrafía refiriéndote al posible mirador que podía haber en la crujía sur del patio de Comares esto creo que lo hablamos en tu despacho pero ahora lo estaba buscando rebuscando porque automáticamente me ha recordado y vamos a mencionarlo que estaría aquí azotando a Sousa un poco quizás a Fernández Puerta entonces esta es una doble pregunta porque va destinada al profesor Navarro y al profesor Cortaviche ¿pero quién azotaría a Sousa? por este tema y bueno de paso me azotaría a Sousa posiblemente bueno él era un gran opositor de esta hipótesis de que hubiese una fachada similar a la del palacio de Don Pedro por las dimensiones de la calle por cómo podía correr el agua por toda esta historia entonces aquí o sea realmente la pregunta va en dos fases la primera es que me ha recordado uno de sus artículos en el que él menciona y esto el profesor Puerta Vecch tiene que saber lo mejor cuando se recopila el el biguan en este caso creo que de Insanrac se refiere a la a la a la a la casilla decía la poesía ya hoy desaparecida de ese pórtico y se dice literalmente hay una o sea empieza uno de los versos diciendo o mirador del rey valiente además que lo dice así además usa el término Mazzar que en teoría sería un balcón porticado ¿no? un espacio abierto que Fernández Puerta para no dar la razón a Sousa dice que ese mirador realmente se refiere al mirador hacia dentro del patio y que desde allí desde dentro del patio mirando hacia el norte se divisaba el resto de cosas entonces primera pregunta ¿podría eso ser una referencia a un balcón hacia afuera? y si es así y como usted dice como tú dices Julio el profesor Navarro en tu opinión lo que había era una especie de plazoleta al otro lado esa plazoleta cabe esperar que fuera sobre elevada y por tanto cabe hipotizar no lo sé que más que una especie de fachada a pie de calle hubiese al nivel de esa plazoleta es decir a un nivel un poco más elevado un balcón ornamental pero sin necesariamente incurrir en la idea de una fachada metida en un espacio muy estrecho no sé si me estoy explicando bueno gracias Pablo cuando afronte un tema amplio y complejo yo voy a dar unos unos pocos datos y unas pocas ideas ¿no? ya José Luis Mosilla y el embajador de Marruecos que vino a liberar al prisionero con Carlos III visitaban los dos juntos la Alhambra se conservan carpas de José Luis Mosilla estamos hablando del año 1762-63 estamos los dos obsesionados con encontrar una fachada monumental en la parte sur justo donde está el palacio de los Leones ¿no? eso es la posición que le han dicho de Antonio Almagro pues puso esa documentación y algo que que más o menos se conoce aunque sea retomado últimamente eso por una parte García Gómez no lo hemos mencionado hoy pero bueno yo lo mencioné por la escuela pero García Gómez también se hizo muy famoso ¿no? por el artículo que publicó la RIC y luego lo retomó en un foco de antiguo sobre la Alhambra que además le mereció el premio nacional de la historia a García Gómez tratando de demostrar buscando documentos a lo mejor vuestro compañero investigador mirar ¿no? puede contribuir a esto no sé si lo han historiado los documentos que revisó y publicó con bastante detalle muy sorprendente el intento de demostrar que la fachada de Comares había sido la fachada azul del palacio de los Leones luego bueno eso se ha rechazado hay que tener puede que no llevar a razón a lo mejor no había suficiente documentación para la proteína que la historiografía no solo no lo aceptó esto sino que lo rechazó ¿no? Mateo de Villa decía que se habían hecho algunas excavaciones no se había comprobado nada tampoco hay es decir esa hipótesis no ha prosperado Fernando Puerta como muchas personas él era bueno tenía una yo lo conocí bien ¿no? tenía una psicología muy especial pero bueno rechazaba muchas cosas que no partieran de él tenía esa a veces aceptaba luego cuando pasaba tiempo lo aceptaba la hipótesis de Sousa es muy interesante yo desde el punto de vista de la biografía no soy demasiado optimista aparte de lo que ya ha aparecido pero yo ya lo notaba aunque yo también me dejaba llevar con el conocimiento de ese modelo de esa tipología que ha comentado ahora Julio Navarro que es la que de verdad puede asentar la hipótesis yo si había notado el hecho de que eso no se en dos poemas únicos en la parte superior y otro en la albanega de ese arco del espacio de la arena hacia afuera eso demuestra que allí había salones había un espacio que por favor el problema tiene un poco de población pero la de la etcétera pero sobre todo la parte arqueológica porque acá no hay muchas hay en la izquierda pero aquí sí había nuevo como va a poder trabajar el que menciona la existencia de una sala de las elías que podía ser la leyes pues bueno hay varias posibilidades pero se ha producido mucho sobre el nombre del hecho de no aceptar propuestas nuevas que transformaron o que modificaron ideas que se tenían de manera reconcidida vamos a ver tengo interés que se sepa lo que yo pienso ni no más ni menos yo lo que aseguro es que hubo una puerta desde Carlos V para acceder a comarés eso yo lo aseguraría en un 99 coma 9 por los argumentos que he dicho las dos escaleras etcétera etcétera que existía un salón en planta alta es obvio eso es eso es hipótesis ese salón existía y que ese salón vamos a ver todos admitiremos que tenemos una arquitectura vertical absolutamente anómala lo primero que tendríamos que plantearnos es por qué se desarrolla esa verticalidad absolutamente excepcional esa es la primera pregunta por qué se hace eso si eso no estuviera condicionado a que ese salón que no es hipótesis que es una realidad que existe está asociado a un zaguán y a una puerta que está ahí eso podría estar en cualquier otro sitio esa sala alta no tendría por qué desarrollarse en una verticalidad que va contra toda lógica eso esa anomalía no es una anomalía es la necesidad que hay que un salón esté sobre un zaguán para que el que entra a ese zaguán pueda acceder a ese salón sin entrar al palacio lo que yo estoy diciendo y me parece una obviedad no solamente por este tema de la gran verticalidad que a todo casi asusta ese 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 esa altura no solamente tenemos también y les estoy dando las razones de que existen dos escaleras si no hubiera un zaguán para y una escalera para que entre quien llega al zaguán con una escalera es suficiente por lo tanto que ahí había un zaguán y que ahí había una puerta para mí es una de esas hipótesis claro no tenemos ni la llave de la puerta ni la puerta ni tenemos el zaguán obviamente pero que es una hipótesis no razonable hiper razonable porque nada de todo lo demás se puede explicar sin esta función porque si no hay puerta ni hay zaguán para que hacer esa locura de salón ahí si se puede hacer en cualquier otro sitio si cualquier otro espacio si ese salón para abanicarse o para que esté Pepita o Juanita de la corte si eso no es necesario desarrollar esa verticalidad esa verticalidad se desarrolla porque hay que hacerlo sobre el zaguán y no en otro sitio por lo tanto yo creo que ese tema es ahora ese salón que cumplía estas funciones que para mí son absolutamente ciertas tenía además un mirador ya vamos a ver ya no hay tantos elementos para poder afirmarlo esa hipótesis es una hipótesis que funciona por la tipología hay una tipología muy clara que te dice que ese salón además del retinil permitiría también la exhibición y claro eso exigiría que existiera una plazoleta da igual a la altura no es importante como descalornada eso no es necesario es un espacio donde el sultán se puede asomar y puede ser visto eso me parece una hipótesis enormemente razonable mientras que la arqueología no diga lo contrario si mañana se escava y hay evidencias arqueológicas que dicen que es imposible cosa que lo veo muy difícil que la arqueología y soy arqueólogo lo diga pero a día de hoy nadie me ha dicho que eso exista pues por lo tanto la hipótesis hay que mantenerla siguiente paso si ahí existió una puerta y un balcón tuvo un tratamiento de elaboración yo creo que sí fue el mismo que el de Don Pedro pues ya es más difícil porque para firmar una solución de fachada tendría que haber una doble crujía que ese salón que hay que tenemos aquí ese salón que es una evidencia arqueológica tuviera algún elemento más paralelo y proyectado hacia el sur y que permitiera entonces una entrada axial que quebrara hacia uno de los ángulos y entonces generara una fachada como la de Don Pedro yo no diría cien por cien que no pero es una hipótesis menos sólida y así iríamos de niveles de solidez a menos niveles de solidez ahora que creo que podemos decir tranquilamente que hay un muerta que hay un muzaguá yo tengo la menor duda ¿Alguna pregunta más? Sobre generalice leones porque yo creo que el caso de leones me parece realmente interesante y me parece interesante por esa solución además que el núcleo un patio no es el núcleo porque si se dan cuenta ustedes aquí en Don Pedro vamos a ver derecho en Don Pedro en el palacio de Don Pedro si se dan cuenta ustedes la culpa es un patio la solución de organizar aquí dependencias en torno a un núcleo central eso es un patio lo que pasa es que aquí inteligentemente como si hay posibilidades de cenificación ese espacio se termina convirtiendo en esa gran culpa proyectada hacia el exterior pero que aquí tenemos un núcleo residencial protocolario en torno a un elemento central en torno al cual se articulan una serie de dependencias obviamente es lo mismo que tenemos en leones en planta alta tenemos un patio pórtico y pórtico sala que se conserva y la que está hundida sobre el primer cuerpo del delzaguá que lo tenemos en planta y se identifica pero el alzado está perdido para mí la presencia de una plaza aquí es que si se dan cuenta a ustedes todo esto se organiza en esta dirección y para mí es que esta sala perdida hoy día tenía un barco también abierto gracias a plaza esto es otro dato más apuntando que aquí en este espacio que este espacio tuvo que ser una plazoreta que se abría este balcón sobre el salón y lo que hubiera aquí también abierto y que aquí hubo existido una plaza no sé con qué dimensiones y que pudiera estar incluso elevada no habría ningún problema que la calle pudiera circular y aquí a una altura mayor pudiéramos tener esa plataforma pero bueno eso ya es especular si me permite soy Pablo Flores ante todo encantadísimo de haber asistido a esta conferencia me pareció muy inspiradora y me ha encantado me ha gustado nuestra comparación con el palacio de Pedro y con otros edificios que me han enseñado y refiriéndome justamente a lo de la plaza espacio aureo que me recuerda un poco a Medina Zara en la parte oriental donde se presenta el califa y habla con yo me parece perfectamente creíble lo que me deja un poco perdido es el espacio que va al interior como un escenario de poder si hemos hecho una división previa en el principio de la exposición sobre lo que es femenino lo que es la vida dentro del hogar y lo que es masculino que es el saguán que además tiene que tener una cierta independencia y nunca una ventana abierta a la vida de lo que ocurre dentro de él eso es la casa en la casa la casa hay elementos comunes con el palacio pero no es el palacio lo digo porque no podemos trasladar todo lo dicho todo lo dicho en la casa no lo podemos trasladar en el palacio pero eso entonces no nos puede servir como referencia para ubicar exactamente donde ocurre la vida de las mujeres vamos a ver que la casa la casa obviamente yo siempre defiendo que la casa es un espacio especialmente femenino con una sentia razón porque la mujer tiene que ser preservada de los contactos entonces la casa se replie la casa se tierra para que eso se pueda cumplir pero ese deshacer razón no quita la solución de la comodidad del grupo masculino en la casa que adopta estas soluciones tan magníficas que he planteado esto responde obviamente a lo que podríamos hablar de las tensiones masculinas y femeninas dentro de la casa el palacio no se puede solo entender esas claves el palacio evidentemente que en palacio también hay mujeres pero el palacio es un espacio de aislamiento porque la autoridad tiene que estar es decir no es tanto la mujer la que hay que preservar como si la autoridad que de alguna manera está amenazada continuamente por eso las soluciones de exhibición en un balcón es para que no haya contacto para que no haya sensibilidad no solamente por la seguridad sino por el propio protocolo entonces insisto en que no podemos trasladar todos los elementos que yo he dicho para la casa al palacio porque porque si no no es siléctrico ahí hay diferencias y aunque finalmente el palacio tiene elementos que lo aíslan como la casa y en algunos aspectos muchísimo más por el tema de la seguridad de la seguridad lo único que el palacio normalmente es un espacio de una complejidad enorme que no lo tiene la casa hay que entender que el palacio el palacio empieza aquí y tenemos todo este desarrollo hasta llegar aquí quitamos leones que sí es el palacio pero esto es la unidad de palacio y esto evidentemente no es una casa es que las labores administrativas o las labores que tiene un palacio y de filtro y de funciones propias de palacio no las tiene una casa entonces yo simplemente lo que he tratado de explicar como en mi historia formativa en mi experiencia como arqueólogo la experiencia de la casa me ha ayudado me ha ayudado para entender algunas cosas del palacio y el palacio también pero entendiendo que son dos espacios que no son de provocación uno de dos tienen necesidades diferentes y algunos se deben ser popular llegado a ese punto que yo quería llegar justamente a ese punto ¿se puede considerar que el patio de Arrayanes sea un espacio para impresionar en una recepción puesto que está toda la decoración volcada hacia el interior justamente en esa fachada que da hacia el sur vamos a ver yo creo que está todavía muy por hacer el conocer con precisión todas las funciones que el palacio se hacía y tenemos todavía un divorcio entre lo que es el análisis de las arquitecturas y la información que tenemos de fuentes y ya hemos visto que nivel de conflicto tenemos con alguna de las investigaciones que se han las formas arquitectónicas es un lenguaje que evidentemente si se sabe algo nos pueden decir pero no cabe duda que lo que hace falta lo que había falta y es que nos metiéramos muy en serio a la vista como puede ser José Miguel y modestos arqueólogos como puedo ser yo y otros nos metiéramos a trabajar muy seriamente a ver de qué manera con ojos de a la vista y ojos de arqueólogo porque ese intento algo lo hizo Antonio Fernández Puertas porque él tenía una cierta formación o mucha no lo sé tú lo sabrás pero tenía una cierta pero me metió Antonio Fernández Puertas es que era único y empezaba y terminaba en él esto hace falta equipos donde de manera pues muy colaborativa nos metiéramos muy en serio a trabajar para poder empezar a identificar pero insisto que este ejemplo esta conferencia es un ejemplo de lo verde que está el tema todavía porque si lo que yo digo es verdad se encuentra ustedes que es que hay 200 años de investigación de la rambra y algo tan elemental como serían estas plantas altas y demás pues no está solucionado algo algo falla y bueno dejemos el pasado pero ahora estamos en un momento en donde deberíamos romper las inercias que es que en el campo de investigación los que trabajan textos van por su lado los que vamos por otro y cada uno y finalmente la única manera de dar respuestas definitivas es trabajando en grupo pero esto es muy difícil en el campo nuestro muy difícil y por lo tanto el entrar a esta complejidad de estos monumentos y poner sobre la mesa todos los textos y mirarlos tanto desde la vertiente del análisis de las formas arquitectónicas y desde pues yo creo que es una estamos en buen momento seremos capaces de hacerlo pues a lo mejor no porque algunos ya vamos cumpliendo años y nos publicaremos no y no sé si habrá otros que tengan ganas de meterse yo desde luego a lo largo de mi vida me he dedicado a palacios y es un tema que me gusta mucho y que me gustaría hacer pero no sé si lo conseguiremos muchas gracias he visto todas las imágenes que me han puesto creo que en todas si no en todas curiosamente según uno se enfrenta a esa puerta la zona de acceso digamos del exterior a esa zona alto siempre va por la izquierda y la pregunta es ¿eso es algo que se repite? ¿es tendencia? ¿tiene un origen? ¿o tiene... yo no me doy cuenta de lo que me estás diciendo? quiere decir que esas escaleras están sí la escalera siempre la escalera que tú que tú hipotizas como acceso exterior esta curiosamente en todas las casas que has puesto siempre están en el lado izquierdo entonces la pregunta es también que en el mundo del hispano en el lado izquierdo hay algo que tiene que ver con un estudio ¿es casualidad o es casualidad? yo no me he dado cuenta de hecho por ejemplo en en onda cuando entras al Zaguán está a la derecha el la ramba no yo en principio no creo que eso sea relevante pero yo tenía preparado por lo tanto ahora me empezaré a fijar yo no me haría yo yo en principio creo que no que de cómo solucionas el acceso aquí evidentemente lo que queda claro es que tenemos una misma pendiente una misma dirección de eje norte-sur estamos ante los palacios que aunque este da el pego por esta orientación este oeste este eje y que es el más largo y aquí pero da el pego simplemente porque la orientación principal de todos los elementos en este palacio finalmente son también norte-sur como es como es Comares pero fuera de esto que es verdad que la escalera la tenemos aquí la que llega y la otra escalera eso es verdad que ahí hay una distribución similar yo creo que ese día también yo no me había rescatado así que a partir de ahora me intentaré fijar que ahora tendríamos que orientar todos los palacios con la orientación y empezar a ver porque el onda en este caso vamos a ver onda aquí tenemos onda en este caso es que yo es que la orientación nada tiene que ver con ¿sabes? es que no la tenemos aquí como está en los otros palacios está al sur aquí la tenemos en esta por eso te digo que bueno pero yo lo tendré y lo tendré en cuenta miraré con cariño eso la orientación ¿alguna pregunta más? Sí hola buenas tardes soy yo ah sí Beatriz Cano era referente quizás me vendan a dejar la otra la que acabamos de tener de las plantas de Comares pues más que nada por el papel de la calle de la calle de Arbaja si desembocaría en una plaza si seguiría siendo calle si hay algún sistema de desigualdad que podría sí si hay una gran plaza en la calle como hipotéticamente podría ser esa fachada el escaparate a lo que es un palacio político podría tener una gran puerta que se pudiera utilizar como para funciones políticas que habiera en esa dirección en esa dirección en esa planta de Comares 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 por el tema de seguridad por el tema de y otra cosa porque los otros palacios que quedan al otro lado donde está la puerta de la Raula allí hay una puerta que 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 de leones malarrauda queda como un poco protegido y los otros palacios del otro lado también quedan como más protegidos eh podría tratarse más bien de ya se había planteado el otro día que tuvimos también una una charla con la subvenida de que esos palacios tuvieran un poco la función más residencial y esta parte que sería eh la parte política pero estamos hablando de este de este núcleo claro estamos hablando de este núcleo que da a una plaza y esa plaza está recibiendo una calle y está también en contacto con lo que es la calle de la Merina estamos hablando de esta plaza es que yo me pierdo de esta hipotética plaza sí antes de alguna manera hemos dicho que todas las dudas que hay que yo ya lo he comentado que aquí existió una puerta de acceso al palacio yo no tengo duda yo no tengo duda que y que ahí yo diría que en un 99,9 lo he dicho ahora a partir de ahí las hipótesis de todo lo demás son tienen menos cimiento Dios no digo que no sea hipótesis a defender pero no tienen la solidez la solidez de lo que de este elemento que existió una puerta para acceder a Comares como tenemos también este acceso por aquí tenemos diferentes accesos es decir que quien estaba en Comares no hacía todo este recorrido para salir y que aquí existió una puerta a mí es una obviedad ahora todo lo demás que vayamos construyendo sobre los balcones portadas en la plaza pues ya lo he dicho que yo yo creo que sí yo creo que que ahí existió esa plaza que esta calle de alguna manera llegaría esa plaza y se integraría como estamos habituados a calles que llegan ahora a plazas y continúan después como tal calle eso no yo no le veo ningún problema lo que digo es que todo eso nos vamos alejando de pruebas con la contundencia que tienen lo que yo ya he explicado anteriormente fuera de afirmar que hay un poco una puerta para acceder lo otro es tiene tiene un nacimiento más en débil a día de hoy como hipótesis yo soy de los que pasa vamos a ver empeñarnos vamos a ver las hipótesis que se sustentan sobre hipótesis y sobre hipótesis a mi me parece que empezar al detalle es una cosa ya para 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 gente que te gana de darle vuelta yo lo que entiendo es que hay un camino abierto y que necesitamos más información para para yo por eso lo que creo es que excavar las fuentes árabes se pueden excavar porque no hacen falta excavaciones quiero decir que retomemos la relectura de fuentes eso no es costoso ahora plantear que aquí abrir excavaciones arqueológicas todo eso va a ser pienso que muy difícil y no sé bueno no perdona por alusiones a la fuente vamos a ver el problema de la fuente árabes no hay que hacerse ilusiones excesivas tampoco si es cierto yo la única sin pre duda que dejo abierta es que al mundo aparezca alguna nueva fuente porque Marruecos con bastante similidad nos mandan colegas de allí o esa pública de este libro y nos preguntarían decir que hay todavía documentación que no ha aparecido ahora la fuente que se conocen merece la pena que se miren mejor pero hay parte por ejemplo toda la parte del meshoar que primero fue García Gómez y usted comentó una indicación equivocada de lo que fue Ángel Culturio y Orbueno como todos conocerán Lourdes y elante Puerto de Mena ese es un texto muy excepcional que describe con mucho detalle en toda la zona del meshoar yo no descarto eso sin verdad al día de hoy no conocer una fuente de esa entidad respecto al área ni de Leone ni de Comare antes comentó Pablo y se me olvidó mencionar un poema que utilizaba la palabra mirador que ha cindado ante un verso yo de esta parte no recuerdo ahora donde sigue ese concepto de Machelet se utiliza por ejemplo en el en el poema de las taras que hay antes en el generalismo de la época de Ismael I aparece también en el poema que hay en el Paladar de San Francisco además a todos estos espacios también aparece ese mismo concepto en el mirador de Indaraza que tiene una palabra que los árabes actuales se despista mucho en ella porque siempre en la hambre se le llama Bahu Bahu en Egipto sobre todo y en otras veces en los de Egipto utilizan la palabra para la patria sin partido de la hambre en la torre de Machuca también la toma Bahu en vez de que hay una torre que da más hacia la interior entonces si los poemas pueden ayudar el hecho de que haya poemas en la parte de arriba como hemos dicho lo que pasa es que son fragmentos obviamente lo que han comentado son áudicos es decir que ahí había algún alguna presencia oficial y luego lo de las funciones tal vez ya tampoco voy a solucionar yo el tema pero yo considero como hipótesis también palacios como el de Comares o el de Leones cada uno con sus diferencias tenían un doble uso tanto privado de la vida diaria pero también en momentos eso se demuestra bien con el texto del Maulí de 1362 donde bueno es un espacio una parte administrativa donde probablemente el tubo de esa época el Iguán Nalinsha luego está el texto lo llama porque ahora el patio de Machuca lo llama Iguán el Máxuá el Jás es decir privado pero ahí organizan una cita espectacular con diferentes eso pasa también Medina Zaga con diferentes en el concepto diferentes en la relación donde está insultado entornizado y se nos va mencionando tanto en los protocolos que conocemos de Medina Zaga como en este de la hambre esa afectividad que se hacía mucha en la hambre y en todos los palacios es decir con cierta circuncisión en el Maulí de las rupturas de la lluvia que se hacía principalmente en la mezquita tenemos noticias sobre todo por las pruebas que se recogen en los iguanes de celebraciones entonces yo como me lo imagino sin poder detenarlo excesivamente estos grandes palacios se utilizaban cuando no había acienda para la vida privada y cuando se hacía una acienda se hacía una percepción de una pajada entonces se desplegaba todo un aparato con vestimenta con personajes vigilancia etcétera y los mismos poemas y las inscripciones nos van hablando de que aquello es un sitio en el que se está exagerando se está convirtiendo aquello en un gran panegín con una escenografía para momentos concretos ahora cuando esos esos eventos se están celebrando pues aquí viven el sultán viven sus mujeres viven de las que bueno Bárbara Boróis hizo un libro muy interesante que lo conocéis de los sultanas que también hay un ejemplo reciente de aprovechar las mismas fuentes ya conocidas con otra perspectiva que hasta ahora no sabía nadie molestado pues destacar todas las referencias casi todas que se pueden encontrar en los textos sobre la mujer ahí tiene un campo mayor pero las fuentes escritas al día de hoy también tienen sus límites y en este caso la reproducción por ejemplo de los salones actos sí existe también referencia a las fuentes muchas veces no nos hemos dado cuenta porque no tenían esa idea y la pasaba porque probablemente no aconsejaba cuando uno lo lee con ese aportación de actual tiempo también aprovecha mejor las fuentes me llamo Natalia yo creo que lo he entendido bien pero quiero que me lo confirme por favor estamos hablando de hipótesis se habla de hipótesis cuando no se sabe con exactitud no se sabe con exactitud porque no hay datos eso creo que lo he entendido bien en la época islámica se entiende porque no hay como se usaban los espacios tampoco se entiende pero no espero que no aparezca la pregunta muy tonta desde la época de los reyes católicos hasta que se puso la primera piedra del palacio de Carlos V a nadie se le ha ocurrido entiendo que no hay datos hacer un dibujo plano mapa como estaría la fachada o algo porque si hablamos de que podía ser entiendo que no pero quiero que me lo confirme que no hay fuente de ni mapa ni plano ni estudio del terreno o algo porque con lo fácil que sería saber que estuvo en el sitio del palacio de Carlos V pero no se sabe esa es la pregunta ese problema que hay en el que García Gómez lo intentó el plazo más antiguo que es el de Machuca es una planta y hay no se le hagan o sea al día de hoy no tenemos ninguna fuente documental ni gráfica que nos diga cómo era esa fachada entonces toda la hipótesis hasta en el siglo XVIII ya se pensaba en esto García Gómez ahora bueno Solta Julio Navarro y toda la lógica implica que había una fachada el problema ese que no se han conservado o no se han ido buscarla documentos gráficos y esto sucede bastante como conoce mucho podríamos hablar muchísima de muchos detalles de Navarro que no son conocidos suficientemente yo prefiero algo que hiciste acolir de eso plantear también lo que no se sabe que no intentar muchas veces transmitir las explicaciones que hay que no tienen suficiente se puede hacer igual pero presentándolas como igual así no inventar historia de la lado por lo menos decir la duda cuando tenemos dudas sobre yo por un segundo que quede claro para mí mi aportación a todo esto es el análisis tipológico cuando conoces la tipología o no completamente pero tienes un conocimiento tipológico de los palacios y sabes que en los palacios este elemento era una constante era muy frecuente que estuviera a partir de ahí entonces con ese enfoque te vas al monumento que el problema que es que está mutilado y entonces coges y dices pues muy probablemente esto tuvo esto vamos si nosotros si nosotros no conociéramos al ser humano y se presenta la imagen de un manco pues obviamente pues alguien describiría al ser humano y diría que tiene dos piernas y que tiene un brazo no no pero luego si conoces al ser humano dirías y describirías que es una persona que le falta un brazo entonces el análisis tipológico es obvio que es mucho más complejo pero para que se entienda cuando te acercas al monumento desde el análisis tipológico que es lo que yo he hecho te empiezan a aparecer cosas que no entendías y que faltan y que hay indicios que hay alguna señal que apunta a que eso estuvo pero si todo lo tuviéramos si eso lo conociéramos por documentación gráfica o por documentos escritos pues lo estaríamos debatiendo obviamente tendríamos pruebas y no hablaríamos de hipótesis cuando estamos hablando de hipótesis es que a día de hoy no existe ni prueba arqueológica definitiva ni documento definitivo que nos permita afirmarlo 100% ahora dicho lo dicho porque por ejemplo Souza cuando se plantea todo esto utiliza algo del análisis tipológico pero no abunda lo suficientemente porque si hubiera abundado hubiera podido ver también en otros sitios entonces la aportación por decirlo mía a diferencia de lo que han hecho otros colegas hasta ahora es que he introducido el análisis tipológico y el análisis tipológico es el que me permite decir Tate aquí tenemos dos escaleras aquí tenemos una altura absolutamente anómala por qué va a estar esto aquí si no es por esto y das unos argumentos de ese análisis tipológico a mí me parece fundamental eso lo inserta dentro de una de una historia y García Gómez también dijo una expresión muy muy expresiva como el palacio de Carlos V eliminó lo que él pensaba que eran esas fachatas también lo pensaba en Monsita no lo estamos buscando y dejó los palacios como un jardín un patio trasero del palacio de Carlos V esa fue la actuación del palacio de Carlos V entonces pues bueno no quiero cansaros un poco pero yo creo que es también muy interesante la época de Yusuf I Yusuf I fue el que hizo la Gran Torre de Comares como todos sabéis y también hizo unos pocos años antes la puerta de la justicia entonces yo recientemente en la exposición que organizó Rafael Pecumán sobre las puertas pues me pidió que analizara la puerta de la justicia entonces conociendo la visita de Andy Maidin un gran viajero egipciano que conoció el gran Inuán Alcadí que fue más grande que el propio salón de Comares de Alhambra y se construyó unos pocos años antes Yusuf I recibió 10.000 personas al Maidin y coincide en esos años justo la gran fachada la gran puerta monumental de la Costa de la Justicia con su escritor y todo e inmediatamente después la construcción de la torre en medio hay seguro que hay un proyecto que hay un plan y un mitinitario y un protocolo existía en el protocolo también en el sitio había mucho contacto entre ambas cortes pero como fue asesinado y sus primeros y luego la obra en la que perdió Guajardo Pinto ya probablemente se cambió algo el plan pero yo creo hay una conexión también entre las a las partes sin querer decir que la puerta de la justicia fue la puerta principal es una puerta externa importante y que pertenecería a ese proyecto desde sus primeros que no sea la obra y una pregunta que hago yo el el las menciones en la barbura alta a Muhammad se está refiriendo a a a a a a a a quinto eso a a vez le molesta cuando leen la inscripción se joya mucho con los harites y con la figura del profeta Mahoma y a veces con el nombre de Muhammad quinto simplemente un elogio los dos fragmentos del poemas que hay en la parte de arriba es exaltando la felicidad la victoria de Muhammad quinto como que tiene el mismo nombre del profeta y de su familia pero eso nos llevaría a decir que esa parte superior es un mal quinto y no de tu su bueno esa parte de arriba se contó la aquí no el 99% aquí 99% eso es un tema eso es un tema sí porque además a lo mejor la parte de abajo aparecieron en el igual de el santa los tres poemas que completan el eje poético de esa parte son un bueno paralelo ante el pórtico que es también con contenido de historia y ante las caras y los tres poemas son de Mojama V eso no cabe duda que Mojama V hizo el pórtico solo aunque el pórtico también había faltado que pensara en otra cuestión y todos los cambios que se hizo al introducir el palacio de Carlos V los cinco poemas que sabemos que tienen restos de dos en las paredes y están derivados todos Mojama V pero yo lo digo porque es que por estas cronologías esta parte de Mojama V y el salón alto de Don Pedro serían prácticamente contemporáneos el raro el repelio eso es muy interesante no dije antes la presentación que una cosa que nos aporta siempre Julio también su visión de la conexión sobre todo en esta época con la arquitectura cristiana el palacio de don Pedro poseído antes Pedro fue asesinado con Juan Matinto pero antes en 366 estaba prácticamente hecho en los cristianos y malas al lítico no yo lo digo porque me cuesta trabajo que si finalmente el palacio de don Pedro que es contemporáneo o incluso anterior es anterior a mi me cuesta creer que 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 ante esta obra de Pedro XII se conformara con esta lo digo porque está a la misma escala es decir he pedido no lo he hecho yo pero lo he pedido que me lo pusieran a la misma escala porque evidentemente el tamaño importa y es verdad que esto es pero esto es just y sin embargo si esto es una obra anterior esta información necesariamente la tendría por eso por eso pensaba que podía ser la fachada de comar la fachada de comar es la simbología del poema que está en un sitio un poco a costo lo que pasa es que el poema ha habido que marca muchas pruebas de los archivos de la amplia se trabaja y generó mucha discusión en definitiva que incluso esta reflexión nos puede ayudar a pensar si esto está a la altura de la rivalidad que lógicamente entre dos cortes existía y por lo tanto pensar en elementos que engrandecieran toda esta realidad va en buena dirección o no a mi me parece que irían en buena dirección soluciones que hicieran mucho más complejo todo esto viendo esta solución que tiene bueno pues si nadie pregunta más darle las gracias a la organización de la asociación darle las gracias a mi buen amigo José Miguel Puerta y espero haberles aportado algo porque para mí yo me voy también cargado no solamente cierto que he dado sino que yo también me voy con mi mochila con cosas nuevas yo pienso que enseñando uno aprende y en este caso oyendo también a José Miguel que aunque no ha sido los conferenciantes sí ha dado ideas muy buenas y por todo ello agradezco a todos muchas gracias aplausos Gracias.